Todo empezó como un juego, ella me dijo que no quería nada más en serio Y yo también estaba de acuerdo, pero luego Cambió la regla del juego y se enamoró Yo no sé qué hacer, qué difícil situación Cambió la regla del juego, se ilusionó Ahora solo me quiere para ella y nadie más Cambió la regla del juego y se enamoró Yo no sé qué hacer, qué difícil situación Cambió la regla del juego, se ilusionó Ahora solo me quiere para ella y nadie más Ella me dijo lo siento, ella me dijo lo siento Pero de ahora en adelante, yo ya no quiero más juegos Ahora yo soy confundido, después de que tanto dijo Que Cupido era una farsa, por eso no cree en nada Yo no quiero esos líos, no Recuerda el que se enamora, pierde y no Aunque contigo la paso muy bien, por esta vez lo dejaré Cambió la regla del juego y se enamoró Yo no sé qué hacer, qué difícil situación Cambió la regla del juego, se ilusionó Ahora solo me quiere para ella y nadie más Cambió la regla del juego y se enamoró Yo no sé qué hacer, qué difícil situación Cambió la regla del juego, se ilusionó Ahora solo me quiere para ella y nadie más Vea ya la película, esa vaina es ridícula No entiendo qué pasó, si así era mejor No había discusiones, haciéndolo día y noche Era mucho mejor, solamente los dos No, yo no quiero esos líos, no Recuerda el que se enamora, pierde y no Aunque contigo la paso muy bien, por esta vez lo dejaré Cambió la regla del juego y se enamoró Yo no sé qué hacer, qué difícil situación Cambió la regla del juego, se ilusionó Ahora solo me quiere para ella y nadie más Cambió la regla del juego y se enamoró Yo no sé qué hacer, qué difícil situación Cambió la regla del juego, se ilusionó Ahora solo me quiere para ella y nadie más Bienvenidos a mi juego Y ando con mi Lobby, mi Lobby, baby